bueno gente acá estamos de nuevo con la caja o con el armado del motor en realidad de matías vamos con la selectora la selectora si vieron los vídeos anteriores la desarmamos la controlamos y cambiamos los resortes como siempre digo las roscas las estrías que lo más importante también otra cosita importante es la parte donde trabaja el retén del eje este es el retén que vamos a colocar un retén doble labio no es cierto controlamos anda perfecto no hay ningún tipo de canaleta que luego no que luego nos traiga un dolor de cabeza con alguna pérdida porque trabajaría el retén este mal vamos a colocar el retén ahí tenemos el alojamiento ya limpio controlado en el sentido que no haya demasiados golpes que esté que esté licito controlamos también el reten es un reten nuevo no sé si es un secreto o no pero la idea es si alguno le ponen pegamento yo no porque acá no hay mucha presión de este gracias a dios entra bien yo agarro un tubito que que copia el contorno externo que es metálico y le damos unos golpecitos para llevarlo a su lugar muy bien perfecto una vez que pusimos el retén quedó bien colocado vamos a poner la selectora la selectora vamos a poner la selectora que está acá ahí está lo que hago con la selectora acá donde van los dos este la unión de los dos resortes le hago una pequeña rayita acá para guiarme la coloco acá va el suplemento que yo determine que tiene que llevar para como compense la caja o como la niñe como la suplemente como dicen otras cosas entonces busco la rayita que hice que encima se ve que no la hice muy fuerte y no la veo así que hago un poquito de fuerza y ahí está listo ahora abajo a esto quedó perfectamente calzada acá quedó bien ahora lo que tengo que tener en cuenta es la arandela de respaldo que va a apoyar sobre este labio que sería esta que sería esta vamos a limpiar las cosas por la verdad que esto no lo tuve en cuenta a ver un segundito y volvemos estamos de nuevo por la verdad que era una cochinada esta arandela fíjense que entre bien y calce bien y apoye bien como dije en otros vídeos porque a mí me apoyó acá me quedó así cruzada ajuste no me di cuenta después cuando pasé los cambios tax se acomodó y ahí se me armó flor de bolonqui con la caja de arturo así que ponemos esa arandela ajustamos esa esta tuerca esta tuerca no va ajustada a fondo ya que la el eje tiene que quedar este suavecito es raro que ajustando ésta se ajuste todo pero por las dudas les digo no tiene que tener movimiento tiene que ser apenitas pero tiene que quedar tiene que quedar libre bien perfecto esta arandela que es muy importante para que no se nos aflujen las las tuercas lo voy a ajustar no lo voy a ajustar a morir ahora porque por las dudas tengo que seguir armando yo pero después una vez terminado ahí está ahí me gusta después lo ideal es hacer una llave finita aunque la función de la arandela esa con el labio es que que ajusten sin que se gire la otra este una vez que terminamos con la con la selectora que ya nos quedó ya la controlamos que lo lubricada quedó bien vamos a pasar a poner este las los brazos de caja los brazos de banderita vamos a poner la la junta y la junta estaría llegando en cinco minutos a ver bueno acá tengo la juntita vamos a poner un pelito de pegamento sinceramente no soy muy fanático de poner pegamento acá pero le vamos a poner un pelín en el círculo donde donde va el tornillo que la ajusta así un pelín nada más ponemos ponemos los brazos de las horquillas acoplan en la selectora ahí perfecto ahí quedó bien al ras y vamos a pasar a colocar el tornillo con su chapita esta es la chapita que va acá de seguro vamos a pegar una limpieza que esto también está muriendo bueno ahora sí la chapita limpia ajustamos ajustamos mayormente es una 14 tiene este labio que hace tope acá se nos mueve la cámara ahí después una vez que terminamos ajustar le vamos a doblar la pestaña para que quede fija la la tuerca y no no se mueva ahí está perfecto en la en los brazos lo que vamos a lo que controlamos es que no bueno no tengan demasiado juego y después vamos a controlar que el alojamiento de las banderitas no tenga juego es raro que el 150 este está impecable una vez que tenemos esto bueno ya teníamos ya estaríamos en condiciones como dije en otros videos en el otro video de sacarle las tapitas a los a los rulemanes ahí está tenemos que armar la patada que ya está controlada si vieron los otros videos este habrán visto cómo se controla la patada acá tenemos la patada de esta forma ponemos la patada acuérdense que cuando ponemos el eje de patada esta ventana mayormente nos queda acá abajo ahí ven así en línea recta para la tensión del resorte esto es lo que donde dejemos esto nos va a dar la tensión del del resorte cómo nos va a quedar detencionado el resorte de la patada primero hago que haga tope acá y una vez que hace tope acá ahí le doy el ángulo ahí lo llegan a ver ahí hizo tope acá pongo el eje de patada y ahí quedó espectacular no tiene juego como les mostré en otros videos a ver si llegamos a ver ahí no tiene juego ya revisé el buje así que a ver si podemos darle un poquito más de ángulo a la cámara a la cámara para que se vea un poquito mejor ahí a ver eso que todavía es de día pero bueno una vez que hicimos esto ¿cuánto vamos? 6 minutos nos queda tiempo nos queda tiempo este vamos a armar lo que sería el eje de piñón o el eje de canasta o el eje de canasta perdón sí, piñón, canasta va todo en la misma esta es la parte un poquito no complicada pero donde a veces se bueno en este caso no va a llevar suplemento atrás pongo ahí lo pongo ahí lo pongo ahí lo aliño con con el agujero ya me queda ahí presentadito esta es una parte por lo menos yo lo armé así debe haber alguna otra forma más práctica sinceramente esta es la que conozco yo y es la que le comparto con ustedes espero les sirva este tenemos un engranaje chico y un engranaje grande ponemos la banderita larga en el engranaje chico así yo lo pongo así primero y después lo ponemos acá y ahora vengo con el eje lo paso por ahí no che, lo armé al revés che no, tiene que estar esta es la ven todos nos equivocamos a todos no yo por lo menos el revés humano perdona divino este ahí está ahora sí me confundí si ahí va a angora sí ahí vamos como les decía esta es la parte que más cuesta ahí está listo ahí está a ver ahí quedó espectacular y ahora el cuádruple venimos con el cuádruple así aquí tenemos que hacer que encastre los los engranajes a veces rompo un poco las guindas pero pero che esto se dan cuenta que yo no ah porque no ahí está ahí va ahí va ahí quedó ahí va estaba puesto en segunda miren cómo queda acopladita la segunda bien alineada esto ya le saqué el juego y como lo alineé ya con los medios cártel como fui mostrando en otros videos no es cierto este esto ya está todo con los suplementos todo como tiene que ir ya lo armé y lo desarmé en realidad ahí está ven este va así acá miren cómo quedó alineadito como quedó la segunda bien este marcada ven así que ahí ya tendríamos la caja armada armamos los satélites armamos esto ahora vamos a pasar en el próximo video a ver el tema del cigüeñal este y un detalle que noté ahora que la verdad como siempre dije no soy muy fanático de las 150 está buena me encanta soy fanático de todas las chileras pero en mi orden de prioridad la chileras 150 no está entre las mejores pero la verdad todos los días se aprende con uv y ahora voy a mostrar un detalle que lo noté ahora este desarmando el cigüeñal así que después ahora vamos a poner el perno de de la memoria que ahora realmente no lo tengo a mano pero vieron que armar la caja es sencillo y rápido lo que siempre digo lo que lleva más tiempo es controlar por ejemplo controlé la alineación de los ejes el juego axial ya eje por eje con los medio block o sea todo eso es lo que lleva más tiempo después armar la caja vieron son 5 minutos listo ya está armada la caja me faltaría el perno de acá y listo así que bueno seguimos sigo separando las cosas y hacemos otro vídeo y